Genial, hoy Patricia va a desbloquear sus ventajas exclusivas por pertenecer al proyecto de Albatowash Esto es una gran familia y estamos todos muy contentos, estamos esperando un poco la reacción que va a tener Ella no sabe muy bien lo que espera, así que va a ir al centro de Albatowash en unos minutos Para desbloquear sus ventajas exclusivas por pertenecer a esta gran familia Pues si Jorge, la verdad es que estoy super contenta porque estaba esperando el día pues con un montón de ganas Y bueno, estoy impaciente por ver que es lo que me tienen preparado los chicos Pues vamos para allá, let's go ¿Qué patria? ¿Estás preparada? ¡Allá vamos! Bueno, pues aquí tienes tu camiseta, te la pones y nos vuelvo al lío Genial, Lolo, perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.